Hermanos en este mensaje quiero invitarles para que tomemos la Biblia en el Salmo 66 Podríamos tomar desde el versículo 8, que lindo es este Salmo Naciones que el mundo hoy bendiga a Dios y que haga resonar con himnos de alabanza Porque nos mantiene con vida y no nos dejará morir Y alguien podría decir pero no tengo himnos con lo que tengas Hoy en tu casa alaba a Dios y dale gracias porque Dios tú nos pusiste a prueba Tú nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en la red Nos cargaste con un gran peso, dejaste que este mal nos humillara Hemos pasado a través del fuego y del agua pero al final nos das recompensa Que hermosa es esta palabra Dios no nos trae castigo pero nos apartamos de su gracia Y entonces hemos pasado por la humillación, el mal nos está humillando Pero hemos pasado por el fuego y el agua y no nos han hecho daño Porque al final tenemos la recompensa y esto es lo hermoso Y por eso todos tenemos que alabar a Dios porque lo más bello de todo esto Es que hay una recompensa, una recompensa grande de bendición La plata, el oro pasan por el fuego y si estamos pasando por el fuego Es porque viene una bendición grande así lo quieres Dios Creemos en tu amor que Dios los bendiga hermanos y que meditemos Y podamos leer este salmo 66 hoy y gracias a todas las personas que han llevado esta ayuda de amor Esa ayuda de amor, estos mercados, estos medicamentos gracias Los hemos recibido con mucho amor y les hemos entregado un detallito en el santuario Para que recuerden, que recuerden ese amor, eso que ustedes llevaron Recuerden con este detallito que Dios nos espera con bendiciones grandes Y las personas que nos han pedido también la ayuda económica única y exclusiva Para ayudar a quien pasa hoy el hambre en la cuenta de ahorros del banco da vivienda Ahí está 00 39 00 10 56 22 cuenta de ahorros parroquia Jesús amor misericordioso de la vivienda Gracias hermanos y que Dios nos bendiga Esta prueba lo más bello es que nos viene al final una recompensa grande